¡Volvido! ¡Volvido! Con una copa y la mano Esperando tu regreso Te busco en todo ese empajo Y te arruinco a ir a morir ¡Volvido! Con un poquito de mi vida Pueden alcanzar de mi tormento Que es cuando aterran la herida Que me ha causado este sufrimiento Con un poquito de mi vida Pueden alcanzar de mi tormento Que es cuando aterran la herida Que me ha causado este sufrimiento ¡Baila! Felicidades, la bonita, la voz De la época, la estancia, toda Venezuela ¡Viva la música, Venezuela! 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 ¡Viva la música, Venezuela!